Lo que hemos, ha sido más importante que quisimos resaltar fue la parte de la infraestructura académica que para nosotros es el pilar o lo que sostiene la parte más importante de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en este caso la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin duda no podemos exigir nosotros calidad educativa sin generar las condiciones necesarias para exigirla y con esto, bueno, creo que cumplimos con dar el primer paso, un paso muy firme equipando las aulas con un equipo de vanguardia que le va a permitir a los alumnos acceder a información de una manera más rápida y efectiva y sobre todo adecuándonos a las necesidades que tiene la comunidad universitaria estamos trabajando con una sociedad cibernética prácticamente, entonces la universidad tiene que estar sin duda acorde con las necesidades y los tiempos que vive. ¿Cuánto fue lo que se invirtió en infraestructura durante este último año? En total, la inversión para el área de aulas inteligentes fueron 667 mil pesos pero de manera general en infraestructura académica, pues yo creo que superamos los 2 millones de pesos y esto, bueno, nos llena de orgullo porque es una satisfacción y un logro importante que el señor rector Enrique Ciañez haya sido de nueva cuenta incondicional con ciencias políticas otorgándole este apoyo, un apoyo histórico.